Dios mío, tantas mentiras que yo he metido en la planilla, tantas mentiras que yo he metido en el Celsal, tantas mentiras que yo he metido en Plan 8, tantas mentiras que yo he metido en el Celsal, Gloria a Cristo, tantas mentiras que yo estoy diciendo en el gobierno para yo ser sustentada. O sea que le estás diciendo a Dios que Dios no te puede sustentar. Mentiras de Satanás, mentiras del enemigo, gente, aleluya, que vive, aleluya, en lugares secos, que no ha podido fluir, que no ha podido darle a Dios lo que es de Dios, porque dependen de un cheque, porque dependen, aleluya, no mantengo, porque dependen, Gloria a Dios, aleluya, y no dependen del Dios del Cielo. El Dios del Cielo no te va a dejar en vergüenza, el Dios del Cielo te va a alimentar, el Dios del Cielo te va a sustentar, el Dios del Cielo te va a entregar y te enviar a los cuerpos, aleluya, al tiempo correcto y específico. No va a esperar que se te seque el abrocho, no va a esperar que se seque tu rita, te va a enviar a limpiar, te va a enviar a purificar, está enviando a la iglesia a cada uno de nosotros para ser limpiados, para ser, aleluya, purificados como el oro, Gloria a Dios. Dios le está diciendo a este hombre, te voy a mandar a un lugar. Allí había la nuda cuando él le va a pedir y le pide algo de comer y de beber, y ella no se lo negó. Tú no le puedes negar a nadie el sustento. Tú no le puedes negar a nadie, Gloria a Dios, lo que te está pidiendo. Jesucristo mismo dijo que alguien te venga a pedir, dale hasta la capa. A su nombre, Gloria. Gloria a Cristo. Porque Él dice, bendice a tus enemigos. Los que te maldicen, bendícelo. Porque aguas de fuego van a caer sobre su cabeza. Aleluya. Y tenemos que bendecir a nuestros enemigos. Aquellos que nos maldicen. Aquellos que nos señalan. Aquellos que mi amado hermano nos critica. Aquellos, aleluya, que no entienden lo que es verdaderamente ser de un siervo y sierva de Dios. Aleluya. O sea, aquella viuda representaba, Gloria a Cristo. Pero vivía en Felicia, recuerde eso, aleluya. Dios estaba llevando a Elías al lugar de combate, al lugar de a Felicia. ¡Adiós! Porque a Dios se había casado, aleluya, con Jezabel. Y Jezabel era Felicia. O sea, que mientras se está pescando Elías en todo Israel, Él estaba en territorio de Jezabel. ¡Levanta la mano! ¡Ay, Jehová! Y Dios estaba viendo a aquella viuda. Porque aquella viuda le dice, ¡Vive Jehová! Escucha bien. En 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 12, ella respondió, ¡Vive Jehová, tu Dios! ¿Por qué le dice tu Dios? Porque no era Dios de ella. No era Dios de ella. Si no hubiera dicho, ¡Vive Jehová, mi Dios! ¡Vive Jehová, tu Dios! Que no tengo. Solamente este poquito harina y aceite, que lo iba a hacer para preparar y estos doleños, para yo prepararlo, yo y mi hijo, para que entonces moramos después. Y Él le dice, ¡Dame a mí primero! ¡Aleluya! Encárgate de darle a Dios lo mejor. Encárgate que en esta prueba de la gloria de que vi que estamos viviendo, que estamos pasando, de darle el tiempo verdadero que le he tenido. Si es 24 horas al día, 2 horas y 40 minutos de tu tiempo, le tienes que darle el tiempo a Dios. Ese es tu diezmo del tiempo a Dios. ¡Aleluya! Si te pasas en misericordia, vas la milla extra. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Para que cuando pase la Mastercard, cuando pase la tarjeta, adora la gloria de Dios. ¡Aleluya! Porque hay que hacer tesoros allá arriba en los cielos, ¿verdad? El orín. ¡Aleluya! Oye, alma, adora a Dios. Y la porrilla no corrompe. Levanta la mano y adora a Dios. ¡Aleluya! No hayas tesoros aquí en la tierra. Mi alma, adora el que vive. Vive aquí para Dios. ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video